Amigos, preparados, listos. Es que ahora, hija de la cándida, niña de la suciedad, se ha fugado como un dompetista de la vecindad. Su padre la vasca, afanosamente lo está comentando, moda la quinta y la madre, pregunta angustiada, ¿qué en dónde está? De nada se vieron regalos, ni viajes, ni mojas, ni las promesas de amor que vencían los niños de miel. Fue tan buena la nota, que de aquel lumín de trompeta, que tan cómodos de cariño eterno se fue llegando. Se ha mudado, aun cuando chiquito, con muy pocos sueños, que allí vive contentos y llenos de felicidad. Mientras tanto, sus padres preguntan, ¿de dónde vayamos? No, niña de tren, con su dompetista, amándose a estar. No se vende, se escuren los días en la carguería Mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad Otras niñas que saben del pecado se preguntan Ay señor, y mi nombre Cristo cuando llegará Otras niñas que saben del pecado se preguntan Ay señor, y mi nombre está cuando llegará Está contenta, su familia está aficionado Y cada uno no venta, su familia está aficionado Dice arena, está contenta, su familia está aficionado Se acabó con una pena de la mesura Dice arena, está contenta, su familia está aficionado Dice arena, está contenta, su familia está aficionado Dice arena, está contenta, su familia está aficionado Dice arena, está aficionado Dice arena, está contenta, su familia está aficionado Deja que la gana nos jura un botán Y de esa suma pa' que hablan luego que el mal Y de esa suma pa' que hablan luego que el mal Y de esa suma pa' que hablan, de esa suma pa' que hablan Gracias.